Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las 6 razones por las cuales las mujeres latinas son más tiernas o calientes que las europeas. Obviamente cada mujer es diferente, cada hombre es diferente, no obstante pues es obvio que sobre un millón de latinas y un millón de europeas si hay que hacer porcentajes de más tiernas o calientes es quien gana, pues hay que ser sincero, obviamente todo el mundo es diferente, pero hay cosas obvias, si dices cuáles son los más creyentes entre un millón de árabes en Irán y un millón de europeos, se sabe quién van a ser más creyentes. Bueno, ¿qué es ser tierna? Pues ser cariñosa, decir lindas cosas oralmente, abrazar y que es ser caliente, no lo vayan a tomar pues querer sexo, querer que la consientan, bueno, no lo vayan a tomar mal porque ya ahora muchos dicen que hay una mujer caliente no se dice, pero bueno, olvidemos esa parte que me parece ya demasiado feminista, pero tomemos que una mujer es caliente porque le gusta y tiene toda la razón por elegir este gusto. Primera razón, la música, bueno, en América Latina se escucha mucha música más que en Europa, bueno, esto es complicado este más que en Europa, pero me parece que es más más, como decir, más fuerte la pasión a la música en América Latina e independiente de eso, igual lo que quiero decir con música es que la música que escucha en América Latina y en Europa, por ejemplo, es totalmente diferente. En América Latina hay reggaetón, hay muchas variantes, no solo reggaetón, hay merengue, salsa, etcétera, etcétera, pero ¿qué tienen en común una canción de salsa y una canción de reggaetón? Muchas veces tienen en común de hablar de mujer, hablar de sexo, hablar de amor. Entonces, tiene todo el día músicas que te hablan de amor o de sexo, o de cosas románticas, o bueno, todos estos temas, pues obviamente una niña que escucha eso desde los 6, 7 años, pues uno aprende las letras y uno, ah bueno, hasta que el amor está bien. Entonces, si escuchan música todo el día que te habla de amor y sexo, pues obviamente te va a hacer más tierna, te va a hacer más caliente. Mientras que en Europa, pues, escuchan más rap, por ejemplo, que es de odio, cuando escuchan mucho rap en Europa, o escuchan música gringa cuyas letras no se van a saber, igual, si la saben, porque aprenden inglés, las músicas gringas casi no hablan de amor, hablan de varios temas, como de plata, o de varios temas, pero pocas de amor, arena grande, o stefani, bueno, no puedo hablar de muchas cantantes, no soy tan bueno con las cantantes, pero no hablan de amor o sexo. Y cuáles son canciones francesas, pues, son pocas las que hablan de amor, muy pocas. Segunda cosa que va con la música es el baile. Bueno, en América Latina se baila más que en Europa, y sobre todo se baila mejor. Bueno, más bien, subjetivo, pero lo que quiere decir es que en América Latina se baila, pues, salsa, se baila reggaetón también, otra vez volviendo a los temas de música, merengue, bueno, pero ¿qué pasa? En América Latina se baila bien pegado, entonces, cuando un hombre y una mujer bailan bien pegado, y si se quieren, pues, obviamente, tendrán más ganas que cuando están en Europa, y bailan bastante separados, pues, habrá menos roce, menos ganas. Lógico. Entonces, si el baile también tiene que ver, bailes calientes, pues, con ganas de hacer cosas calientes. Entonces, el baile también lo podemos incluir en la segunda cosa que da más ternura y calentura a la mujer latina, que a la mujer europea. Tercer factor, las telenovelas. Bueno, en América Latina hay muchas telenovelas, telenovelas que hablan de amor, de sexo, no sé, digamos, famosas telenovelas, por ejemplo, que conozco de Colombia, estaba Peti la Fea, pues, hablaba de amor, estaba Sintetas, no hay paraíso, o hay paraíso, siempre me confundo, bueno, era como de narcos, y sexo, y amor, y engaño, y mujeres operadas, pues, viendo, obviamente, telenovelas que hablan mucho de eso, pues, mexicanas hay muchos también, bueno, no me sé nombres, pero, pues, una niña se siente identificada por eso, o un niño. Entonces, una mujer latina viendo eso, pues, tendrá más ganas de, pues, tampoco ser narco, pero tendrá más ganas, ay, en la serie ella tiene sexo y lo quiere, pues, yo tengo a mi novio y lo quiero, pues, haga como la telenovela, al final no hay nada malo, bueno, depende de la edad y todo. Pero, si las telenovelas influyen mucho, en Francia, pues, telenovelas primero son más gringas, y las gringas, no sé, hablan, no sé, de los nombres, qué pena, en un hospital con gente enferma y los salvan, aunque también hay amor, sí, también, pero menos apasionado que el amor de América Latina. Cuarto factor, ese sí, lo escuché, es complicado de entender, puedo exagerar, pero lo escuché, por eso lo voy a decir, y muchos se van a sentir, tal vez, como criticados. Cuarto factor, entonces, sería como familias grandes, entonces, más promiscuidad, o sea, promiscuidad, estar cercano, más cercanía, y escuchen, pues, varias amigas, o ex noves, lo han hecho con primos, a los 14 años, obviamente se llama inceste, y obviamente está mal, no obstante, pues, son cosas que pasan, o sea, el hecho de tener una familia grande, están todos en el mismo cuarto, todos están juntos, pues, a los 14 años se despiertan las mentes, y, ay, no sé, vi a mis papás haciéndolo, porque a veces duermen con los papás también, entonces, vi a los papás haciendo el amor, pues, niño o niña, pues, quieren reproducir lo mismo, entonces, podemos decir que eso también influye mucho a que los latinos sean más abiertos que los europeos a nivel sexual, entonces, si la niña, pues, está con el sobrino, con el primo, la misma edad, 14 años, y crecen juntos, pues, están en el mismo cuarto y duermen juntos, pues, pues, no van a hacer el amor en sí, eso está mal que lo hagan a esta edad, pero, tocarse, y ya, pues, tocarse, aprender de esas cosas, entonces, eso puede ser un factor, aunque si este factor, pues, sería súper chévere un estudio hablando de eso, pero, obviamente, son cosas tan privadas, y tan, podemos decir, de tabú, que no se sabe tanto, pero, obviamente, para mí es un factor enorme. Quinto factor, el quinto factor es, eh, que ya se ha vuelto un tema normal, lo que quiero decir es que, bueno, yo que viví mucho tiempo en Colombia o en Francia, en Francia, pues, sí se habla mucho de sexo, sin embargo, en Francia lo raro es que se habla de sexo, pero también está un poco tapujo, como, te pueden criticar, sobre todo entre mujeres, ahí hablando, o sea, mujeres, que van a hablar de amigas, ay, voy a tener sexo con un amigo, puede ser juzgada y la amiga, pues, oye, tú eres muy facilita, ¿qué te pasa? Puede pasar obviamente en América Latina, pero me ha parecido que entre amigas se juzgan un poco menos en América Latina que en Europa, y otra cosa, otro factor importante en Europa que prohíbe hacer eso, la gente musulmana, bueno, en Europa ya hay mucha gente musulmana, entonces, si una Francia hace una amiga musulmana, le va a decir, bueno, voy a tener sexo con mi amigo, uff, la musulmana le puede poner muy brava, porque está súper tapujo en la religión de ellos, bueno, más bien, sin religión o cualquier cosa, me parece que es más normal en América Latina hablar de lo que van a hacer con el novio en la noche, que en Europa, en Europa se van a juzgar más entre amigas para la cuestión de hablar de haber tenido sexo con alguien desconocido. Y sexto factor, no sexto, perdón, el sexto factor es, bueno, la pobreza, la humildad, se sabe obviamente que en América Latina hay más pobreza que en Europa, entonces pues obviamente la pobreza pues influye mucho en tener relaciones temprano, sin protegerse, bueno, el temprano también viene de la promiscuidad de la familia o la promiscuidad con otros niños, ya que si uno es pobre pues tiene más niños que no están en el cuarto solo, pero también viene de como la cultura de la gente humilde, como, ay, mi hija tienes que casarte y tener una situación estable, o sea, se casan más temprano, tienen hijos más temprano, o sea, es como más normal para ellos, pues ay, pues ya tengo 17 años, pues tengo mi novio, nos casamos pues en un año, mientras que uno tiene más plata o un latino que tiene más dinero con un europeo con más dinero, piensa, bueno, tengo 17 años, soy mujer, voy a estudiar hasta los 25, obviamente no quiere decir que no tengan sexo, pero no lo tienen tan en la mente, mientras que más humilde eres, pues más vas a pensar en el matrimonio, en tener hijos, cuando al final, bueno, no hay una buena edad para eso, pero es obvio que si la humildad participa mucho en tener sexo, ser tierno y caliente también, bueno, es complicado porque pues es tierno y sexo al mismo tiempo, pero a veces van incluidos, a veces no, pero por lo menos el sexo se va más rápido siendo humildes. Entonces fueron los seis temas, los seis actores que dicen por qué las latinas son más tiernas y calientes que las europeas, obviamente pues personalmente siendo europeo me gustan mucho más las latinas que las europeas, porque me gusta una mujer tierna, obviamente no digo que todas las latinas estuvieron con el primo, fueron humildes, no, pero igual son factores por explicar por qué las francesas son tan frías, o sea, las francesas son súper frías, bueno, depende qué es ser frío, depende quién, es subjetivo y todo, pero igual quería decir los factores por los cuales me parece que la latina pues es tan tierna, tan romántica y tan caliente, felizmente para los que nos gusta la mujer tierna, caliente, etc. Bueno, no hablo más porque luego me enredo y me hago enemigos, no lo vayan a todo normal, solo eran seis factores por los cuales las latinas son mejores, bueno, no mejores, pero más tiernas y calientes, mejores también que las europeas. Gracias. Gracias. Gracias.